Diego Vintimilla Gracias señora presidenta, queridos y queridas colegas En primer lugar, señalar que en este pleno de la Asamblea Nacional es bastante complejo, pero no menos usual oír algunas afirmaciones casi fascistas señalando que los migrantes en el Ecuador vienen a quitar el trabajo a los ecuatorianos y ecuatorianas que se llevan las remesas a otros países cuando yo digo eso, ni siquiera responde a una cuestión ideológica sino ya a una ignorancia tremenda en función del reconocimiento de una historia de movilidad en el país y que nuestros migrantes han sufrido ese mismo tipo de discriminaciones me parece absurdo escucharlo, lamentable pero bueno, así supuestamente es la democracia Quiero empezar esta alocución señalando lo que dice o lo que señalaba Monique Whitey cuando ella señala La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura en la medida en la que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres poniendo la naturaleza como su causa masculino, femenino, macho, hembra son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico La discusión del día de hoy y efectivamente hoy, 10 de diciembre, día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene que motivar una reflexión profunda respecto a la posición del Estado ecuatoriano en función de los actos jurídicos que emanen de este Pleno para el respeto de los derechos humanos y me permito señalar en primer lugar el artículo 6 de esta declaración en la que se señala que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y en otro de los artículos de la Declaración Universal señala todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona Partiendo de estos elementos como premisas universalmente válidas más allá de los dogmas, las creencias religiosas los estereotipos o cualquier afán ideológico de discriminar a las personas es importante situar nuestra discusión en el Pleno de esta Asamblea Nacional no es de interés de nadie ni hemos sido encuestados previamente respecto a cuál es nuestro sexo para poder ejercer nuestras funciones políticas nadie pregunta aquí si usted es heterosexual homosexual transexual de ninguna manera porque no hay necesidad lo que hay aquí, la necesidad es de reconocer el principio de la igualdad de ecuatorianos y ecuatorianas a ser iguales ante la ley y de tener un trato igual por el hecho de ser ciudadanos y ciudadanas y es por eso que la categoría sexo el concepto sexo fundado naturalmente y biológicamente corresponde a eso a una definición biológica que dista muchísimo de la complejidad de la condición humana que cualquier persona por el hecho de ser persona no queda definida en el acto biológico de haber nacido hombre o mujer y es por eso que la construcción social el debate político académico hacia donde está avanzando la sociedad y a lo cual el derecho debe perseguir es al concepto género como una construcción social de la misma forma como las personas los seres humanos nos vamos construyendo en nuestra vida como sujetos en función de decisiones y opciones que tomamos no importará tanto ser hombre o mujer en función de los demás elementos que yo adscriba como parte de mi identidad sean esos la filiación política la religión y otros elementos que nada tienen que ver con lo biológico Kate Millet señalaba lo personal es político y esa frase viene cargada de absoluta pertinencia el día de hoy porque sólo así entendiendo que lo personal es político podemos encontrar en las barras altas de esta asamblea a ciudadanos y ciudadanas trans que están defendiendo políticamente su derecho a ejercer su sexo como un elemento de derecho privado y aportando socialmente la necesidad del género como un elemento y un derecho de ejercicio público porque eso es lo que nos determina en nuestra interactividad social la heteronormatividad aquel concepto ideológico que ha construido y ha cimentado relaciones de dominación se confunde el real sentido de lo que es una mayoría las mayorías en democracia efectivamente son las que tienen que mandar pero las mayorías no pueden irse en contra de los derechos porque es malinterpretar descontextualizar o no reconocer el sentido real de lo que es lo mayoritario y aquello que es normal y lo que siendo minoritario no deja de tener la necesaria obligación de ser reconocida como igual en derechos que el resto de personas así pues la heteronormatividad normaliza lo común y discrimina lo que es distinto suponiendo que el hecho de ser trans de ser homosexual o de no representarse en esta binaridad sexogenérica lo hace a una persona distinta en derecho y este parlamento tiene que reivindicar el derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a ser iguales ante la ley y ojalá ser iguales también en la vida social el principio de no discriminación en el cual se sustenta nuestra constitución es clarísimo en señalar que la igualdad se sustenta en tratar en tratar igual a lo diferente y en tratar diferente a lo que es igual nosotros no podemos señora presidenta y queridos colegas aducir mayorías o criterios mayoritarios para incidir en las decisiones libres voluntarias y autodeterminadas de otros sujetos por más que no se representen en lo que comúnmente la sociedad ha creído normal Francis Donderwood un personaje ficticio de una serie dice todo es relativo al sexo menos del sexo eso es sobre el poder y cuando hablamos de cuestiones sexogenéricas estamos hablando de una superioridad heteropatriarcal que determina bajo la subsunción o la subjugación de determinadas condiciones sexogenéricas adscritas dóciles o simplemente funcionales a un sistema de exclusión de unas mayorías supuestamente existentes frente al derecho de ser sobre todo diferentes pero sobre todo seres humanos no existe argumento político jurídico peor científico tal vez religioso ideológico de esos puedan abundar pero ni científica ni política ni jurídicamente existen argumentos para imponer condiciones sobre cómo debe desarrollar la vida una persona por cómo se sienten las demás personas respecto a ello la incomodidad de unos no es el problema de quien se siente diferente es la irracionalidad de quien no ve lo diferente la posibilidad de ser seres humanos el género el género como un derecho de ejercicio público es un avance fundamental no sólo para las personas trans sino para el mismo sustento democrático de una sociedad el sexo como condición hombre y mujer efectivamente responde a caracteres biológicos pero además mantener la generisidad binaria masculino femenino está haciendo que legislemos en contra de lo que la misma sociedad ha venido discutiendo y las mismas reivindicaciones y luchas que han dado los colectivos en función de esos elementos señora presidenta me permito sugerir que en el artículo 88 que refiere a los datos que deben ir en la cédula se elimine el sexo y se lo cambie por género no por un derecho de los trans por un derecho que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas de confluir en un marco de igualdad y de la misma forma que se elimine el estado civil que nada tiene que ver con el ejercicio pleno de nuestros derechos creo importante que se logre determinar aquello que se señala como actos civiles que deberían ser actos relativos al estado civil el glosario por demás está obsoleto es una cuestión arcaica en lo que es adopciones y por el tiempo en lo que es situaciones de movilidad humana adscribo las palabras señaladas por los compañeros para garantizar el derecho a la adopción de las personas más allá de su de sus relaciones sociales civiles perdón y si expreso mi preocupación respecto a lo que ha sido los cambios propuestos en el código civil un minuto gracias presidenta el código civil representa lo más obsoleto de la legislación ecuatoriana y afortunadamente este pleno esta asamblea ha logrado hacer ciertas modificaciones pero me parece que hay que ser mucho más sesudos mucho más conscientes y sobre todo mucho más estratégicos de las discusiones que demos en este concepto y ampliarlas no solamente para coincidir en este pleno sino para coincidir como un acuerdo o una convención social respecto a lo que son los apellidos maternos y paternos es un avance fundamental el presidente de la comisión ya lo ha dicho el hecho de que las mujeres y los hombres puedan decidir qué apellido va primero no es un acto meramente administrativo es el hecho de reconocer que quien puede negar la paternidad respecto a mí es mi padre pero mi madre nunca la madre sabía quién parió y por lo tanto dar esta posibilidad apenas de que las mujeres sean quienes den el primer apellido es un avance fundamental señora presidenta queridos colegas volvemos a decir aunque podría parecer que la ley del registro civil como se lo conoce es un acto meramente administrativo es una discusión de derechos humanos es una discusión de qué orilla de a qué orilla nos vamos a ubicar respecto al reconocimiento de estos y sobre todo cómo logramos hacer de la igualdad un acto real un acto político termino denunciando el silencio de ciertos legisladores o de ciertas bancadas que aquí están resignando el derecho resignando el derecho de opinar porque saben que esto es un acto que electoralmente no genera mayores discusiones pero que socialmente es absolutamente oportuno y por eso creo que el pleno de la asamblea nacional debe exigir que las posiciones se expresen gracias presidente gracias asamblea